Perdí la memoria al conocerte Solo a ti no te pude olvidar No sé cómo huelen las flores silvestres Pero tu olor no lo puedo olvidar El color del mar o cuando nací Pero a ti no te puedo olvidar No sé si es viernes o si es abril Pero a ti no te puedo olvidar Aunque lo intentara, yo te lo aseguro Que de ti no me voy a olvidar Gritaré tu nombre y que me escuche el voto Yo de ti no me voy a olvidar 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 Sabes que eres el centro de toda mi mente Y jamás te puedo olvidar Sabes si estás o te perdí Sé que igual no te voy a olvidar Si tú eres todo lo que pedí Solo a ti no te voy a olvidar Aunque lo intentara, yo te lo aseguro Yo de ti no me voy a olvidar Daré tu nombre y que me escuche el voto Yo de ti no me voy a olvidar Y jamás te lo aseguro Yo de ti no me voy a olvidar Yo de ti no me voy a olvidar Y jamás te lo aseguro Yo de ti no me voy a olvidar Gritaré, eh, eh, tu nombre, eh, eh, yo de ti no me voy a olvidar Aunque lo intentes, sé que no podré Gritaré, eh, eh, tu nombre, eh, eh, no me voy, no me voy a olvidar Aunque lo intentes, sé que no podré Gritaré, eh, eh, tu nombre, eh, eh, yo de ti no me voy a olvidar Aunque lo intentes, sé que no podré ¡Víctora, chica! Aunque lo intentes, sé que no me voy a olvidar Aunque lo intentes, sé que no me voy a olvidar Gritaré, eh, 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 tu nombre, eh, no me voy a olvidar De ti no me voy a olvidar De tu a tu Yo nací en un mundo irreal A punto de ser un criminal Me propuse nadar contra el mar Y pude nadar, y pude nadar Tuve un sueño y lo quise alcanzar, me dediqué a trabajar Yo juré que nunca jamás iba a mirar, mirar hacia atrás y no me gozaré Creo en mí, en lo que puedo hacer, no hay nada que me dé más fuerza Me verás caer y enloquecer, pero eso no será una excusa No puedo perder más mi tiempo, no hay mejor momento que voy a invitar Quiero vivir sin facturas, ni arrepentimientos, la vida ya está Quiero vivir, quiero vivir de tú a tú Yo grité, lloré y sufrí, soy lo que soy por lo que viví Soberbio, grosero, sin filtro y sincero y aún así me quiere hasta el perro Tengo algo diferente en la cabeza y va a funcionar, tengo la certeza Dame una sola oportunidad, no pido más, no pido más Creo en mí, en lo que puedo hacer, no hay nada que me dé más fuerza Me verás caer y enloquecer, pero eso no será una excusa No puedo perder más mi tiempo, no hay mejor momento que voy a invitar Quiero vivir sin facturas, ni arrepentimientos, la vida ya está Quiero vivir, quiero vivir de tú a tú Con la vida misma, yo me encontré Y aunque tuve miedo, no me aparté Con la vida misma, yo me encontré Y aunque tuve miedo, no me aparté No me aparté No me aparté Creo en mí, en lo que puedo hacer, no hay nada que me dé más fuerza Me verás caer y enloquecer, pero eso no será una excusa No puedo perder más mi tiempo, no hay mejor momento que voy a invitar Quiero vivir sin facturas, ni arrepentimientos, la vida ya está Quiero vivir, quiero vivir de tú a tú Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera Yo lo haré Hasta mi niña ya no llores, osvida los temores Y abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrán mal de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Pero mal no se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita, y yo la aseguro que de una se le quita Digamos donde tú quieras, aquí en el clavo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame, que las penas se van bailando Siente el ritmo y mueve los pies, ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá, ya no habrá, ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano que vinimos a gozar Báilame, báilame, que las penas se van bailando Siente el ritmo y mueve los pies, ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval